Meliodas, pon mucha atención. Vayamos a la Torre de la Razón. ¡Sí! Tú también vendrás. ¿Yo también? Todo se mueve muy rápido. No puedo seguir su ritmo. No solo sabían que veníamos, sino que también conocían nuestro propósito. A los druidas se les conoce por usar hechizos misteriosos. Y además tienen formas de pensar muy propias.